venga muy muy bien si estamos muy alto así es que se nota que es un poco más sub no sí bienvenidos al canal de kilovatio la altura y sin embargo de la cabeza al techo lo que comentaba no hay me gusta la posición de conducir si está muy bien si es posible que la kia es muy silencio que si está mejor insonorizado yo creo sí sí claro no enciendo la rueda lo hemos puesto en mi pedal para que se asemeje a lo que hace el tesla se frena un poquito más pero está bien muy muy bien si se frena bien es posible de no utilizar el freno eso es está muy bien muy fácil vale estás en el modo eco lo que te decía el tiempo de respuesta se nota luego vamos a poner el como se el drive mode si dale donde vamos izquierda tiramos hacia el santander si vamos por aquí derecha eso es muy bien es muy fácil un poquito más muy bien ponle el modo si quieres normal para ver la diferencia dale una vez que ha cambiado al normal es normal y ahora dale a Sport dale a Sport dale a Sport déjalo en Sport wow se nota eh se nota en el pedal se nota en el pedal si claro hombre si 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 hola 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 ah si si se responde muy bien ah si te necesitas de tocar un poquito tocar un poco y ya si ah si tiene control de velocidad de ahí si bueno no mira el equivalente aquí se nota eh el diferente modo normal está bien si normal está bien está entre los dos ese es el panel como detecta mira para para poner como el autopilot vamos a darle aquí ahí al regulador y el pedal apagado si ahí te lo apaga porque el gestiona todo ahora te va a llevar a 51 vale y este es el autopilot que se pone en verde ah si así si vale pero hay que tener cuidado porque eh mira ahora está está funcionando bien vale muy bien pero si se pone en gris tienes que tomar el control y el problema es que no te avisa no te avisa si tienes que mantener las manos fijaros ahí está bien está 70 luego si detecta un coche delante de los radares pues te pone lo que te decía yo un bloque un bloque de hormigón ahí ah y se pone solo a 50 si si te va leyendo las señales mira ahora no está en verde porque te tendrías que bajar a la velocidad de si no no pero ahí no si pero no se pone en verde porque no te ha detectado las condiciones de seguridad daco ok vale si no se pondría en verde estando a 50 o a la velocidad que marca la vía se funciona muy bien está bien si ya te digo que en vías interurbanas estamos bien en el centro estamos centrados muy bien si mira el tesla ahí se ha perdido y como se estopa pone ahí o le das otra vez o frenas frenas y ya tomas tú el control eso es ya te lo ha desactivado vamos a la izquierda la rotonda a la izquierda por hacer el mismo camino ah está bien ah si me gusta claro es posible que la silla es un poco duro para mi si para que esta bien en el sport lo notas más ah está muy sábado si hola calma calma corre más este que el tesla tienes el intermitente eh dale una vez más ahí ya está muy bien ay el precio ay ah me gusta claro claro me gusta luego evidentemente pues nada que ver o sea no te pone aquí que detecta un ciclista si ahora mismo no te va no te va detectando nada del entorno simplemente las las líneas si las líneas te las detecta bien pero como no tienes el este si ahora puedes ir con el autopilot pero no no pero pero tú estás con el autopilot pero en manual tú eres el que conduce o sea tú eres el que conduce ah ok ah está bien o sea tú eres el que estás pisando el acelerador y está bien está bien sí o sea él él te te gira lo vas a ver está muy bien pues la velocidad ahí sí ahora va a pasar a 50 estábamos a 80 sí te ha leído bueno te ha leído 50 ya ah sí me gustó ves el volante se está moviendo tienes que luego mantener una ligera presión pero está muy bien es diferente no no es el todo o el nada no es una otra cosa por eso no se le llama autopilot es más asistente en conducción no sí pero persona en la tesla se le llama autopilot pero no es un autopilota ya es un asistente también eso es eso es el hombre le llama como eso porque las personas se dice ah está muy bien pero no está un autopilota es verdad es un asistente es nivel 2 nivel 2 sí 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 qué pasa tendrán prisa si vamos bien vamos a 50 y es porque en el tesla es en versión beta si no es no es seguro seguro sí es una ayuda bueno ya ves ahí lo de los kilómetros con un 71 long range 290 kilómetros y el tesla daba siendo la batería más pequeñita aunque con mayor porcentaje al 80 a 300 y algo te daba dónde vamos todo recto sí sí de recto está bien esta pantalla la verdad que está muy bien de aquí abajo que se convierte claro los favoritos con la ruleta no al que le guste lo manual con la ruleta muy bien es muy fácil muy fácil muy fácil muy fácil hola la estoy a 71 si ya te digo que a nivel de insonorización claro que bastante mejor que es superior a la tesla sí claro sí 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 no es un semáforo de parar es de velocidad estoy en autopilota sí te lo ha girado hay que tener cuidado porque mira déjale déjale solo pero no pierdas se ha puesto en gris ves que lo ha desactivado y no te dice nada ese es un problema porque se lo ha desactivado y no te dice nada tendría que pitar o algo está bien máximo ruido que tenemos es el del aire acondicionado no sé cómo se dice en español pero en francés es una balada es muy fácil tranquilidad claro y cuando necesitas correr puedes correr si necesitas un repris para lo que quieras ahí está muy 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 bien si es importante es de mirar la velocidad porque si no te miras es posible que es a 70 tienes la barrita de abajo no sé si te has fijado pero tienes el consumo instantáneo si 15 a 50 está si estás haciendo 15.1 está bien es lo mismo que tesla 15 estoy a 14.9 15.1 es lo mismo bueno ahora vemos es un tramo de velocidad reducida todo recto si todo recto dale dale cualquiera que nos vea primero con el tesla nos voy a pasar dos veces ahora con el kia y esto es la verdad que desde los mapas no lo uso así si el propio de los mapas no lo uso te utiliza Waze con tu teléfono si es mejor es una otra cosa es que estos es un poco a ver si los cambian o algo no te dice el porcentaje con el que llegas a destino es un problema es un problema más o menos tienes mucho control en tu coche o no puedes coger y ir y olvidarte no te dice la velocidad está bien si y los radar te dice los radar no si los fijos te muestra aquí debajo del 50 te suele mostrar como una señal sonora y te avisa el propio coche también sabes que tienes esta de hacer atención pero los posibles no por eso Waze si claro es 80 ahí si ahora es 80 porque la persona me pucha ahora es 80 ahora es 80 82 ya si no se porque te le 50 ahí pero esta zona es de 80 ah la Audi se va a poner la gasolina si el freno está bien no? si suficiente está muy bien perfecto y luego regenerar lo genera bastante bien se puede poner aquí tiene un menú EV y aquí ves un poco todo derecha 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 ahí si puedes aquí le vas a poder generar un poco si está bien está muy muy bien serán bastante parecidos yo creo que tiene más punch el Model 3 si 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 claro porque no te push al máximo no te ves ah ya pero cuando estamos a Vitoria me voy a jajaja si el menú este que te decía LV dice un poco todo aquí si le das te dice el consumo energético el consumo energético que estamos haciendo ah sistema de conducción climatización electrónica está muy bien está muy bien ahí a 50 ahí para mí la velocidad es un poquito el volante me masca la velocidad un poquito si es cierto la visibilidad de la pantalla depende como te regulas la altura y todo te quita un poco por personas grandes como tú y mi eso es verdad es un poco molesto si si claro es que son enormes si los retrovisores son enormes has dicho que me han parecido pequeñitos si si claro son otra cosa son unos armatrostes bueno aparte del diseño también si luego carga en alambrica aquí solo uno el tesla pues tenía dos por la ciudad es perfecto si y el volante es muy muy bien no me gusta el design ya bueno pero el feeling no se como se dice esta muy bien muy muy bien a la izquierda como esta bien la suspensión como esta esta mejor si claro esta mejor lleva una mac person ah mac person si para el peso que tienen y eso dicen que un poquito mejor un poco mas durita suelen ser mira como las personas mira la coche si 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 una nueva mira mira se quedan si el coche de futuro pero el futuro es hoy jajaja eso es suscríbete súmate a lo eléctrico